hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de siempre punto net mi nombre es Alexander Paniagua y los estará acompañando en otro proceso de la plataforma SINAI iniciemos en esta ocasión vamos a explicar cómo descargar un consolidado de calificaciones desde el módulo administrativo para ello vamos a ir al menú evaluación vamos a ir a informes aquí en informes escogemos un tipo de informe que se llama consolidados tenemos varios tipos de consolidados los más usados son el 398 consolidado general de calificaciones por asignatura y el consolidado 400 que es el consolidado general de calificaciones por área es muy importante tener en cuenta que antes de descargar los consolidados se debe primero consolidar las calificaciones del periodo eso ya lo hemos explicado en un vídeo anterior en ese orden de ideas vamos a descargar el consolidado 398 tomamos aquí el 398 buscamos la sede la jornada y el grupo que vamos a descargar en este caso sexto 1 primer periodo damos clic en ver informe estamos descargando el 398 muy bien aquí el sistema nos ha generado la vista previa acá tenemos el disquet para descargar eventualmente en pdf o en excel en el formato que usted desee así mismo tenemos el consolidado 400 que nos va a mostrar ya tanto áreas como asignaturas tal como se muestra aquí en la imagen si las que no tienen relleno son las asignaturas y las que tienen un relleno de color gris son las áreas y el consolidado para preescolar las instituciones educativas que tienen el modelo especial para preescolar o preescolar de b a pueden descargar el consolidado 366 que solamente va a mostrar el desempeño de los estudiantes en el grado preescolar que no se utiliza digamos la parte numérica esto aplica para aquellas instituciones que utilizan el modelo especial para preescolar o preescolar de b a esto es todo por el momento esperamos que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like muchas gracias y